Yo no soy un chavo. Me tiene de mi hija. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tus sobras servir, así yo te amé. Como yo te amé, de mis sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionó sentir, que no fuera por ti, así es como te amé. Como yo te amé, por todo mucho tiempo que dejé de morir, es ver lo que jamás podré volver a repetir, y comprendo que fue una exageración, lo que yo te amé. Como yo te amé, no creo que algún día, no nos puedas entender, tendrías que enamorarte, como yo te amé, por todo mucho tiempo que dejé de morir, así sabré, cuánto yo te amé. Como yo te amé. Como yo te amé, por todo mucho tiempo que dejé de morir, así es como te amé. Como yo te amé, por todo mucho tiempo que dejé de morir, así es como te amé. Es el amor que jamás podré volver a referir Sufrendo que fue una exageración Solo que yo te amé Solo que yo te amé No te os da un día Ya no puedas entender Tendrías que enamorarte Como el niño de ti Así sabré Como yo te amé